Germani Osorio Rivera, conocida en el mundo del espectáculo como Jamie Osorio, nació en diciembre 22 en Ponce, Puerto Rico. Hoy recuerda su niñez en medio de la música. Mira, pues de niña a mí me encantaba pararme en la mesa del centro de la sala, agarrar un desodorante o un cepillo y utilizarlo de escenario y ponerme a cantar las canciones que cantaban mis padres, mis hermanos. Vengo de una casa con muchísimos familiares, entonces todo el mundo tenía un poquito de música para ofrecerme, así que pues desde pequeña estuve bien envuelta en la música, sobre todo en cantar. Aunque las artes escénicas estaban presentes desde muy pequeña, nunca imaginó que la música la llevaría a actuar. La actuación en mi vida se da abriendo el periódico. Ese día yo estaba curiosa y estaban buscando cantantes negros para una obra musical. Y bueno, pues yo me presenté porque estaban buscando cantantes más que actores. Yo jamás en la vida me pasó por la cabeza decir yo quiero ser una actriz y quiero hacer tal cosa. No, honestamente para mí siempre fue poder cantar, entonces entro a la actuación a través de la música. Su primera aparición en la televisión fue cantando una canción en inglés de último momento. Aunque tuvo muy poco tiempo de preparación, la presentación fue todo un éxito. Entre las primeras cosas que recuerdo en televisión que hice fue una presentación de una canción que se llama Ring My Bell. Estaba suplantando a una chica que faltó a último momento y me avisaron con dos días de anticipación que tenía que rellenar ese espacio. Y bueno, pues yo me inventé una coreografía, me inventé el té. Bueno, hice de todo para que no se notara que no sabía lo que estaba haciendo, pero lo logramos y creo que quedó muy bien. Su personaje como Celia Cruz marcó un antes y un después en su carrera musical y actoral. Es el primer protagónico que marcó la historia musical y sin duda su vida también. Yo creo que para mí hay un antes y un después de Celia. Podría decir que ha sido de los regalos más grandes que he tenido en mi carrera, sobre todo a nivel actoral y a nivel personal. Fue un personaje que me llenó de muchísima luz, de muchísimas emociones, de momentos bellos, sobre todo para ser mi primer protagónico. Entonces fue bien bonito pasar por aquí por los pasillos y recordar con nostalgia cuando vinimos a hacer la promoción, cuando hicimos los promocionales acá. Y bueno, pues te digo que me ha dejado un gran legado de buena música y de tener un buen corazón para que la gente que cuando se acerque a mí pues tenga por lo menos un pedacito de eso que Celia dejó en el camino, que es una persona amorosa, cariñosa, alegre. Llegar a Estados Unidos fue ese paso inesperado que le brindó su papel en Celia Cruz, la oportunidad de mostrar su talento y creer aún más en la industria musical. Para mí es un sueño hecho realidad o es algo mucho más grande que un sueño hecho realidad porque esto yo no me lo esperaba. Te estoy sincera, yo terminé Celia y dije bueno, vamos a ver qué pasa en Hollywood y de ahí en adelante pues me salieron muchísimas cosas. Hice series para HBO, para Disney, para plataformas de Estados Unidos y pues yo estoy bien feliz de poder regresar aquí a Colombia con tantas cosas bonitas que sobre todo me dejaron aquí en este país y poder recordar y no, los extrañaba mucho. Estar lejos de la familia es lo más difícil de su carrera. Para Jamie perderse fechas especiales ha sido muy difícil. Sin embargo, piensa que cada esfuerzo y sacrificio ha valido la pena. El aspecto que más difícil encuentro, considero de esta profesión yo diría que es el estar lejos de mi familia. Creo que uno pues por estar con tantos compromisos se pasan los cumpleaños, se pasan esos momentos cotidianos que a veces uno da por sentado pero cuando uno no lo tiene pues uno dice wow, tan feliz que yo era y yo no lo sabía. Entonces para mí yo creo que es el estar lejos de mi familia y lejos de mi gente cercana. Pero por fortuna tengo mucha gente cercana en todas partes entonces casi siempre me siento en casa. Ser madre es otro de sus sueños de vida que quiere lograr muy pronto y a nivel profesional quiere seguir creciendo musicalmente. Bueno, si la vida me permitiera ser madre pues sería una mamá muy feliz, una mamá muy alegre y consentidora. A nivel musical pues mira acabo de cumplir mi sueño. Me quedé lanzando este álbum 2222 que recoge mi proceso de autoconocimiento a lo largo de mi vida. Creo que mi ambición más grande en el mundo era poder llevar a cabo este proyecto y lo logré. Así que ahora mismo una ambición que tenga pues no sé, yo creo presentarlo, tocar en vivo, que la gente se lo pueda disfrutar, que puedan bailar, gozar. Creo que ese es mi sueño, poder ver a la gente disfrutándoselo. Para este año vienen más personajes y protagónicos, pero la pantalla grande que espera con ansias que pronto pueda conocer su público. Este año vienen varios proyectos, vienen proyectos de cine, hice un cuartometraje que va a estar estrenando este año, también hice una ciencia ficción, un protagónico de ciencia ficción en Puerto Rico que también va a estar saliendo este año. Y bueno pues vendrán más proyectitos por ahí que estaré contando más adelante, pero que no puedo contar ahora, pero que contaré con muchísimo gusto tan pronto se pueda. El consejo que les brinda Jamie a las nuevas generaciones que quieren incursionar en el mundo de las artes escénicas es nunca rendirse y esforzarse por las metas que quieren alcanzar. Un consejo, bueno yo estoy para que me den consejos a mí, pero si fuera a decir algo yo diría que no duden de sus sueños, no dudes nunca de tus sueños, ni dudes de que estás tarde, jamás en la vida estás tarde para recomenzar, los sueños se cumplen a cualquier edad y son los que nos mantienen vivos. Así que si no tienes un sueño, date una siestecita para que vayas empezando a pensar que puedes soñar, porque verdaderamente la vida es mucho más hermosa si soñamos. Conocimos la trayectoria musical y artística de una actriz que ha dejado en cada papel la pasión y esfuerzo que le han caracterizado por tantos años. Ella es Jamie Osorio. A mi gente hermosa de Trembiando, un saludo bien grande de parte de Jamie Osorio, los estoy invitando a que no se pierdan de esta hermosa entrevista en las redes sociales y por este canal tan hermoso y que también sigan mi música por las diferentes plataformas digitales que ya están disponibles. Un beso.